Dos décadas después el fabricante automovilístico Renault resucitó con un renovado diseño pero con los mismos valores, uno de sus pocos modelos deportivos. El mítico Alpine, un auto pequeño, ágil y veloz. El nuevo auto Alpine A110 fue presentado en el salón del automóvil en Ginebra Suiza, el más prestigiado de Europa. Con tan solo una tonelada de peso y un tamaño de 4 por 1.7 metros, el coche tiene 252 caballos y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos. El deportivo seguirá siendo fabricado en Francia en la pequeña ciudad marítima de Diab. La firma Renault no ha precisado si el auto se comercializará en el continente americano. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.